Ok, bueno señores, buenas noches para toda la gente que nos acompaña, déjenme checar un poquito, aquí nada más algo, ahí estamos, perfecto, bueno, señores, buenas noches para toda la gente que nos acompaña a través de la Caliente 97.7, les damos las más cordiales las bienvenidas a Cita con el Más Allá en esta gran noche, lluviosa por cierto, muy nublada y acorde, acorde para narrar historias de terror la noche de hoy. Así que bueno, hoy estamos muy contentos porque bueno, tenemos patrocinador oficial y déjenme decir una cosa bien importante, que este mensaje y este programa va para los traileros Reyes del Camino en Gasomax, tus kilómetros sí cuentan, rólate que al visitar Gasomax tienes chance de ganarte uno de los kits Reyes del Camino, que tienen maleta de viaje, termo y un trailer bien, bien padre. Y pues bueno, jala toda tu banda y visita las estaciones de servicio Gasomax, carga diesel y registra tus tickets al WhatsApp 4444295008 para que seas el rey más pregón del camino. Gracias a Gasomax, muchas gracias muchachos y pues bueno, continuamos con más en esta gran noche, bienvenidos, déjenme presentar este el programa, mi nombre es Rubén Flores, en esta primera hora voy a estar con ustedes, la segunda hora va a correr a cargo de mi buen amigo y compañero Chuy Hernández para que no le vayan a cambiar por nada del mundo aquí al programa de Cita con el Más Allá en este martes. Porque déjenme decirle que cambiamos el día, ahora será todos los martes, así que espero que toda la gente se la pase bien con nosotros y sobre todo, sobre todo que se quede escuchando en familia como es costumbre. Así que muchas gracias a toda la gente que amablemente siempre, siempre nos está escuchando. Y pues bueno, la noche de hoy este programa se los estamos grabando ya que estoy fuera del estudio, fuera de mi casa, estamos prácticamente grabando desde mi camioneta. Pero tenemos unas historias muy padres para todos ustedes, espero, espero que toda la gente se quede con nosotros a lo largo de este programa, pero también le voy a recomendar dos cosas bien importantes. La primera es de que nos regale like, obviamente primero que nada a la página de Facebook de Chuy Hernández que es la hora de los fantasmas, él va a estar más de ratito en vivo con ustedes. La hora de los fantasmas para que nos regale un like y también para que se suscriba a mi canal de YouTube que es Rubén Flores, la voz del Más Allá. Este programa se lo vamos a subir más de rato para que lo pueda checar y ojalá muchachos que me puedan hacer el gran favor de suscribirse a mi canal Rubén Flores, la voz del Más Allá. Como también regalarnos un like en la página de La Hora de los Fantasmas. Así que bueno, pues bueno, sean todos bienvenidos aquí a Cita con el Más Allá en esta gran noche, como ya lo habíamos dicho, lluviosa y muy acorde para contar historias de terror. Así que bienvenidos y vamos a empezar con la primera historia. Así que no le vaya a cambiar porque aquí arrancamos Cita con el Más Allá. Nunca pensé que mi visita a un pequeño pueblo en la Sierra Poblana desentrañaría un misterio tan oscuro. Mi nombre es Carlos y soy un escritor en busca de inspiración. También colaboro en alguna página por internet. Pero bueno, lo que encontré en esa bodeguita de abarrotes superó cualquier historia que hubiera podido imaginar. Llegué al pueblo una tarde lluviosa de octubre. Paseando por las calles empedradas, me topé con una bodeguita de abarrotes, cuyo encanto turístico y rústico me atrajo de inmediato. Al entrar, un aroma de hierbas y madera vieja me envolvió. El dueño, una anciana de mirada astuta, me saludó con una sonrisa muy, muy amable. Mientras exploraba los estantes llenos de productos locales, una puerta entreabierta al final de la tienda captó mi atención. Era la entrada a una pequeña bodega. Movido por la curiosidad, me asomé y vi escaleras que descendían a la oscuridad. El anciano, al darse cuenta de mi interés, me advirtió con voz grave. Ahí abajo hay cosas que es mejor no molestar. Esta noche, mientras me hospedaba en una posada cercana, la curiosidad, acabó por vencerme. Regresé a la bodeguita, encontrándola extrañamente abierta. Descendí las escaleras, sintiendo como el aire se volvía más frío con cada paso. Al final, una débil luz parpadeaba, revelando una habitación llena de objetos antiguos y libros polvorientos. Entonces, entonces fue que lo escuché. Un susurro apenas audible, como una conversación a lo lejos. Seguí el sonido hasta un rincón oscuro donde un viejo espejo colgaba en la pared. Al mirar mi reflejo, vi otra persona detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Al volver la vista al espejo, la figura estaba más clara. Una mujer joven, pálida, con ojos suplicantes. Sobresaltado, subí las escaleras a toda prisa. El anciano me esperaba, su expresión ahora sombría. Ella era mi hija, confesó, con voz quebrada. Desapareció hace años en circunstancias muy misteriosas. Algunos dicen que aún busca ayuda para encontrar paz. Nunca supe si lo que vi fue real o producto de mi imaginación. Lo cierto es que esa experiencia me dejó una sensación de inquietud que aún perdura desde entonces. He evitado las bodeguitas en pueblos desconocidos, temeroso de que secretos puedan ocultar bastantes cosas en sus sombras y que oculten algo extraño que podamos desatar y que venga a hacernos daño a este mundo. Gracias a toda la gente que sigue aquí en Sintonía con Nosotros a través de la Caliente 97.7. Muchas gracias para toda la gente que nos está escuchando. Les mandamos un gran saludo a la gente que nos está escuchando en los demás municipios de aquí de San Luis Potosí, diferentes colonias, como también a la gente que nos escucha en diferentes partes de la República Mexicana, la gente de Monterrey, Nuevo León, la gente de Guadalajara, Jalisco, la gente de Sinaloa, también gente de Durango, de Tijuana. Hay mucha gente que nos escucha también en Estados Unidos. Les mandamos un gran saludo y muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta gran noche de cita con el Más Allá a través de la número uno, la Caliente 97.7. Esperamos, muchachos, de verdad, que nos puedan favorecer con sus likes en la página La Hora de los Fantasmas. Este es por Facebook, es una página, ahí nos puede regalar un like. Y también pedirles de favor que se puedan suscribir a mi canal de YouTube, que es Rubén Flores, La Voz del Más Allá. Esperamos, de verdad, que toda la gente pueda suscribirse ahí al canal para que cheque los 246 programas que tenemos de cita con el Más Allá, entre historias, programas completos, programas, pues bueno, ya armados de leyendas potosinas. Está la historia de César también, que de hecho, esa es la que los recibe al ustedes entrar a mi canal de YouTube. Esa es la historia que recibe a la gente que escucha cita con el Más Allá. Pero bueno, empezamos bien con estas historias que nos mandan y que nos hacen el gran favor de siempre estar con nosotros aquí en Cita con el Más Allá. Les mandamos un gran saludo a toda la gente. Que ahorita nos está escuchando a través de la número uno. Muchas gracias, muchachos. Continuamos con más. Y pues bueno, si usted tiene una historia que narrarnos, tiene una historia que contarnos, estaría increíble que nos pudiera llamar al 825-1567 directo a la cabina. O también, muchachos, que ustedes puedan mandarnos sus historias a mi inbox. En Facebook estamos como Rubén Flores 97.7. También es una fanpage de Facebook. Ahí también ojalá que nos pueda regalar un like. Ahí ya vamos a llegar a las 30 mil personas. Acá en YouTube vamos a llegar ya casi a las 10 mil. Esperemos que nos puedan favorecer la noche de hoy regalándonos un like y también suscribiéndose al canal de YouTube. Así que bueno, continuamos con más, muchachos. En esta gran noche de Cita con el Más Allá. Es algo extraño el estar narrando las historias. Aquí en la calle, estoy en una calle oscura, parado completamente. Y es algo, ¿cómo les puedo decir? Extraño, vaya. Como que de repente sí se siente el estar solo aquí y que se sientan esas vibras extrañas. Se siente como si alguien te estuviera vigilando. No sé si a las demás personas que nos están escuchando en este momento, a los que van manejando, les haya pasado en alguna ocasión, que vayan por algún camino, en alguna carretera, a lo mejor en algún entronque, en alguna terracería que esté muy oscuro y que sientan ustedes esa como presión de que alguien los viene observando o que alguien viene en su coche, en su camioneta. Es una situación algo extraña, ¿no? Y de repente sí te saca de onda todo lo que puedas ver en el camino. Pero bueno, vamos a continuar con más de las historias en esta gran noche de Cita con el Más Allá. Espero que toda la gente esté con nosotros. Espero que toda la gente esté también contenta. Y esperemos que les estén gustando las historias que estamos narrando. Vamos con esta siguiente historia. Duré dos años trabajando como niñera cada que podía. Me ayudó a ahorrar para pasar el primer año de la universidad sin tener que preocuparme tanto por encontrar un trabajo de medio tiempo. Me pasaron varias cosas muy extrañas, pero sin duda hay una que de verdad me cambió y hasta el día de hoy me sigue aterrando su recuerdo. Era mi primera vez en la casa de una pareja joven que me llamó cuando Susana, una de mis amigas de la escuela, no pudo acudir a cuidar a sus niños. Les pasó entonces mi número y yo con gusto acepté. Tenía que cuidar a un bebé de unos nueve meses y a una niña de cuatro años. Me dio mala espina cuando al revisar mi Facebook vi una foto de mi amiga, la que usualmente iba a esa casa diciendo que estaba aburrida, sin nada que hacer. No entendía por qué razón no habría querido ir a trabajar. Temí que hubiera algo raro o que los niños fueran insoportables, porque de otra forma no habría una razón. Cuando llegó la niña de cuatro años a saludarme, tuve un mal presentimiento. Era una niña muy fea, pero no físicamente. No sabría cómo explicarlo, solo me dio una sensación muy extraña. Cuando se acercó a saludarme, los padres me habían dicho que después de las ocho permaneciera en el cuarto del bebé en todo momento y la niña lo sabía. —¿Sabes por qué? —me preguntó—, porque viene la señora a chuparlo. Le respondí que no dijera eso, que no estaba bien, que no había ninguna señora. Sí, se mete por la ventana, agarra al bebé y lo chupa. Muy raro. De repente, cuando ella está cerca de su boca, sale como un humo, como un humo blanco. Mi mamá ya la vio. Traté de ignorar a esa niña tan extraña y sobre todo por lo que me estaba diciendo. En un principio como que me estaba causando algo de risa lo que me estaba diciendo. Pero tenía sentido a lo que yo había escuchado de las brujas. No sé si ustedes recuerden que cuando eran niños decían que llegaba la bruja y nos chupaba el espíritu o el alma. ¿Lo recuerdan? Sobre todo por la cara que hacía al contarlo como si le divirtiera. Intenté jugar con ella y cambiar su conversación hasta que dieron las ocho. Entré al cuarto del bebé y a ella le pedí que se quedara en su habitación. Pasaron varios minutos y todo permanecía en calma hasta que escuché algo afuera cerca de la ventana. El bebé inmediatamente comenzó a llorar. Era clarísimo que había alguien en la parte de afuera y estaba convencida de que la niña, de alguna forma, se había salido para hacerme una broma. Con el bebé en los brazos, abrí la puerta del cuarto y la niña estaba ahí, detrás de la puerta. No te salgas, me dijo. Es mejor estar aquí adentro. Yo me quedo contigo si te da miedo. Sin entender por qué, le hice caso y entré con ella y escuchamos claramente como alguien caminaba en la parte de afuera. Como si diera muchas vueltas. Como si buscara una forma de entrar. La niña entonces, ignorándolo, me dijo que jugara con ella a las muñecas y procedió a hacer como si dos muñequitas que tenían comenzaban una conversación. Mientras los ruidos afuera se hacían cada vez más intensos. Ella iba levantando la voz también de su juego. Después de unos tres o cuatro minutos que me parecieron muy, muy largos, los sonidos cesaron. Y entonces, en ese momento, podría jurar que escuché una respiración que inundaba toda la casa. Un rato después, la niña se quedó dormida. Y cuando ya pasaban de las diez, decidí dejarla en su cuarto antes de que llegaran sus padres. Solo sería un momento. Perdón. Solo sería un momento. Que pensé no pasaría nada si dejaba al bebé por unos momentos. Así que cargué a la niña y la llevé a la habitación. Mientras caminaba hacia allá, no pude dejar de sentir una mirada clavada en mi espalda. La dejé y corrí de nuevo a la habitación del bebé. Y entonces, entonces vi claramente una silueta parada a través de la cortina en la parte de afuera de la ventana. Antes de que pudiera reaccionar o asustarme o siquiera gritar, el sonido de los padres llegando me alivió. Pero esperé en el cuarto de la bebé junto a su cuna hasta que entraron conmigo. Después de esa noche, jamás quise regresar a esa casa. Me hablaban, me llamaban, que querían que les cuidara a sus hijos. Pero también después de esa noche, empecé a tener sueños muy extraños. Soñaba con esa presencia. Soñaba que me hablaban. Había situaciones y había veces en que yo estaba consciente y despierta y escuchaba unas carcajadas aterradoras que me invocaban para que fuera a cuidar a esos niños. La verdad, jamás acepté. Y no creo volver a esa casa. Gracias a toda la gente que sigue aquí en Sintonía a través de la Caliente 97.7 aquí completamente en vivo. Muchas gracias para todos ustedes. Qué bueno que se están desvelando con nosotros en esta gran noche de cita con el Más Allá. Les mandamos un gran saludo desde San Luis Potosí. Estaría increíble, muchachos, que nos dijeran dónde nos están escuchando, dónde ven el programa también. Y les recuerdo también a toda la gente que nos escucha, si nos hicieran el gran favor, muchachos, de poder regalarnos un like en la página de Facebook, La Hora de los Fantasmas, y también que se puedan suscribir a mi canal de YouTube, Rubén Flores, La Voz del Más Allá. Esto estaría increíble. Nos daría mucho gusto que toda la gente y que toda la comunidad que escucha Cita con el Más Allá se hiciera cada vez más, más grande. Invitamos a toda la gente que nos escucha en diferentes partes de aquí de la capital potosina, en las diferentes colonias, como también en los diferentes municipios, y también a la gente que nos escucha en diferentes partes del país, lo que es Monterrey, lo que es Puebla, Ciudad Cerdán, Puebla sobre todo, la gente que nos escucha en Tijuana, en Sinaloa, a la gente que nos está escuchando, en Chihuahua también les mandamos un gran saludo, allá en el Estado de México también les mandamos saludos, Aguascalientes, y bueno, a toda la gente que nos está escuchando, muchas gracias por estar con nosotros, como también, por cierto, tenemos gente que nos está escuchando en lo que es en Colombia, les mandamos un gran saludo a la gente de Sudamérica, les mandamos un gran, gran saludo, y muchas gracias por estar con nosotros en esta gran noche de Cita con el Más Allá, a través de la Caliente 97.7, les mandamos un gran saludo a todos ustedes, espero que sigan con nosotros en esta transmisión de este martes, martes, día 5, un gran saludo para todos ustedes, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Cita con el Más Allá, a través de la número 1, la Caliente 97.7, y pues bueno, platíquenos por favor dónde nos están escuchando, y si tú tienes una historia que platicarnos, que narrarnos, y quieres que nosotros la leamos, pues bueno, con gusto, puedes enviarla a mi inbox en Facebook, esto es en Facebook, la puedes enviar a Rubén Flores 97.7, ahí tú puedes narrarnos sus historias, y con todo gusto nosotros las vamos a contar, ¿vale? Así que bueno, continuamos con más, vamos con la siguiente historia, no le cambies, esta es la Caliente, la 97.7, desde San Luis Potosí, México, te estamos saludando. Don Ernesto, un hombre curtido por el sol y el viento, poseía un rancho en unas tierras áridas y solitarias, una noche mientras la luna colgaba baja y pálida en el cielo, escuchó el lamento más desgarrador que jamás hubiera penetrado el silencio del desierto, era el llanto de una madre, un grito de muerte que helaba la sangre, la leyenda de la Llorona, aquella alma en pena que buscaba a sus hijos ahogados, no era ajena para él, pero esa noche, la leyenda se convirtió en una aterradora realidad, desde su ventana, vio la figura de una mujer vestida de blanco, deambulando cerca del arroyo seco que cruzaba su propiedad, lo que más que luego el corazón de Don Ernesto, no fue su presencia, sino lo que llevaba en sus brazos, un niño pequeño, su sobrino Juanito, que había estado jugando fuera hasta el anochecer, el terror se apoderó de él, pero fue el amor lo que finalmente impulsó sus piernas, salió de casa corriendo hacia la aparición con una mezcla de miedo y determinación, al alcanzarla, vio el rostro pálido y los ojos negros sin fondo de la Llorona, y por un momento dudó, pero el niño en sus brazos le devolvió la mirada, paralizado por el pavor, con un grito que rasgó la noche, Don Ernesto arrebató a Juanito de los brazos de la Llorona, y corrió como nunca lo había hecho, el lamento de la mujer se intensificó siguiéndolos mientras corría hacia la casa, un sonido tan doloroso y furioso, que parecía desgarrar el mismo aire, Don Ernesto cerró la puerta con fuerza tras sí, restando todas las oraciones que conocía, mientras el niño lloraba en sus brazos, afuera la Llorona golpeaba las ventanas, su llanto se elevaba con el viento, pero no podía entrar, cuando el alba llegó con su luz purificadora, la Llorona se había ido, pero Don Ernesto enfermó, su cuerpo y espíritu consumidos por el encuentro, durante una temporada estuvo postrado en cama, luchando contra una fiebre que ningún médico podía explicar, el niño por su parte, no recordaba nada de la noche en que la Llorona lo tomó en sus brazos, pero Don Ernesto recordaba cada noche, y cada noche al cerrar los ojos, escuchaba el llanto lejano de la Llorona, en el viento del desierto, un recordatorio constante de que había enfrentado a la muerte, y había vivido para contarlo. Gracias a toda la gente que sigue en sintonía con nosotros, en esta gran noche de cita con el más allá, a través de la caliente 97.7, les mandamos un gran saludo a toda la gente que, en este momento, está con nosotros, en esta gran noche, muchas gracias a todos ustedes, y pues bueno, saludamos a toda la gente que en este momento, nos está escuchando, a toda la gente que está en contacto con nosotros, y que pues bueno, está a gusto en sus casas, en su trabajo, en su coche, escuchando cita con el más allá, a través de la número uno, la caliente 97.7, y a todas las familias que en este momento, nos están escuchando, les mandamos un saludo, bien, bien especial, muchas gracias, para toda la gente que nos está, escuchando, en esta gran noche, y también pues bueno, les sigo recordando a toda la gente que, que nos está, escuchando, que si ustedes tienen, alguna historia que narrarnos, pues bueno, creo que es el momento, el de, de escribirnos, a mi, a mi inbox, a Rubén Flores 97.7, esto es, en el, en el Facebook, es una fanpage, y también sirve, que nos regale un like, ahí, en, en el inbox, puede enviarnos su historia, y con todo gusto, vamos a estar, narrando, todo lo que nos manden, en esta gran noche de, de cita con el más allá, así que bueno, mi estimado Chuy Hernández, te parece si vamos al primer corte comercial, y ahorita regresamos con más, esta es la caliente, la 97.7, así que esperemos, que toda la gente, continúe con nosotros, en este gran programa, que tenemos preparado, para todos ustedes, así que, mándanos tu, tu historia, y, también, te pedimos, que no le cambies, que continúes con nosotros, en esta gran noche, es cita con el más allá, a través de la caliente 97.7, regresamos, todo o nada, la caliente 97.7, compadre, atención 67.63, este es un mensaje, para los traileros, reyes del camino, en Gasomax, tus kilómetros, si cuentan, soy el Johnny, tu amigo el trailero, para orarte, que al visitar Gasomax, tiene chance de ganarte, uno de los kits, reyes del camino, que tienen maleta de viaje, termo, y un trailer bien chido, ay papá, jala toda tu banda, y visita las estaciones de servicio, Gasomax, carga diésel, y registra tus tickets, al whatsapp, 44 44 29 50 0 8, para que seas el rey, más fregón del camino, 73 51, de su compadre el Johnny, para que las y los estudiantes, de preparatoria, bachilleratos, universidad, y equivalentes, puedan acceder, a descuentos permanentes, del 50% en las tarifas, de pasaje, las y los diputados, modificamos la ley, de caminos, puentes, y autotransporte, con este beneficio, los permisionarios, de autotransporte, ofrecerán descuento, hacia todos los destinos, del territorio nacional, porque México eres tú, legislamos para todas y todos, Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. La Hora Nacional, llegará con todo, este domingo a las 10 de la noche, además de ponernos al corriente, con las noticias, más relevantes de la semana, transmitiremos una cápsula, de terror de Humberto Busco, también platicaremos, con el Fisgón, quien nos hablará, de la caricatura política, y porque la Navidad, ya está a la vuelta de la esquina, te llevaremos a Tlalpujagua, donde se producen muchas de las esferas navideñas. Además, vamos a estar muy bien acompañados, por la banda de rock, Alison. ¿Mejor forma de cerrar tu semana al 100? Imposible. Esta es una producción de RTC, de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Habla Claudia Sheinbaum. México está renaciendo, con prosperidad compartida, con inversión para el bienestar, donde la seguridad se procura con justicia. No queremos reconciliarnos con la corrupción y los privilegios. Regresar al pasado no es opción. La grandeza de México está en nuestro pueblo, cultura e historia. Estoy orgullosa de ser parte de la transformación. Orgullosa de ser mexicana. Sigamos construyendo el mejor México posible. Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única de Morena. Mensaje a militantes y Consejo Nacional de Morena. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Cuando en los gobiernos priistas impulsamos el turismo, no pensamos en el partido, pensamos en México. Cuando creamos el Infonavit, no pensamos en el partido, pensamos en tu patrimonio. Cuando creamos el sistema de becas para estudiantes, no pensamos en el partido, pensamos en tu superación. Los priistas no somos perfectos, pero damos resultados y sabemos gobernar. Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. Cuando le preguntas a una mexicana o mexicano que vive en el extranjero qué te une a México, la respuesta es... Mi familia. Mis costumbres y mis tradiciones. Pues la comida. Y cuando le preguntas por qué es importante tener tu INE... Para identificarme. Para poder votar. Para que mi voz escuche en México. Las mexicanas y los mexicanos nacemos donde queremos y votamos desde donde estemos. Conoces más en votaextranjero.ine.mx. Mi INE es mi voz en México. INE. Grábatelo bien. 97.7 es la caliente. Bueno, ya estamos de regreso muchachos. A través de la caliente 97.7. Deje checo aquí algo. Ahí está, perfecto. Bueno, oigan, continuamos con más. Gracias a toda la gente que sigue aquí en Sintonía con nosotros en esta gran noche. Muchas gracias por estar con nosotros. Y gracias a Gasomax. Mire, este mensaje va para los traileros reyes del camino. En Gasomax, tus kilómetros sí cuentan. Rolarte que al avisar Gasomax. Fíjate, al visitar a Gasomax, tienes la chance de ganarte uno de los kits de reyes del camino que están padrísimos. Mira, tienen maleta de viaje eterno y un trailer bien padre. Jala toda tu banda y visita las estaciones de servicio Gasomax. Carga diésel y registra tus tickets al WhatsApp 44 44 29 50 08 para que seas el rey más fregón del camino. Gracias a Gasomax por su patrocinio. Les mandamos un gran saludo con todo el gusto del mundo. Muchas gracias. Bueno, gracias a toda la gente que sigue a través de la caliente con nosotros en esta gran noche. Les mandamos un gran saludo a toda la gente que están conectados, a toda la gente que en este momento está escuchando el programa. Muchas gracias. Y pues bueno, recordándoles que nos pueden ayudar, muchachos, a regalarnos un like en las páginas principales del programa. Ahorita Chuy Hernández va a estar transmitiendo en vivo también por la caliente 97.7 a las 11 de la noche en lo que es su página también, que es la Hora de los Fantasmas. Y también, muchachos, ojalá que me puedan apoyar en mi canal de YouTube, que es Rubén Flores, la voz del más allá. Espero que ahorita, este, que vaya, no se lo estoy transmitiendo ahorita a este programa por el YouTube, pero pueden suscribirse si me pueden hacer ese gran favor. Estaría genial que lo puedan hacer. Me han estado pidiendo mucho la historia del diario de César. Déjeme decirle que la puse como entrada principal cuando usted entra a mi canal. Ahí es donde empieza la historia del diario de César. Espero que la puedan escuchar y sobre todo que puedan visitar mi canal y que se puedan suscribir. Eso nos ayuda bastante a seguir subiendo más material, ya que tenemos ya 246 programas de Cita con el Más Allá. Y este programa que estamos ahorita haciendo va a ser el número 247. Espero que lo puedan escuchar también si se perdieron algo. Pero bueno, vamos a continuar, muchachos, en esta gran noche. Gran noche de Cita con el Más Allá a través de la Caliente 97.7. Gran saludo para todos ustedes. Qué bueno que están en sintonía con nosotros y qué bueno que se le están pasando de manera genial. Esperemos que todas las familias que están reunidas para encontrar, para escuchar este programa, pues bueno, que estén contentas y que les suban al radio porque tenemos más historias de terror en esta gran noche de Cita con el Más Allá. Vámonos con la siguiente historia, Mr. Nocho y Hernández. Es La Caliente 97.7, en vivo desde San Luis Potosí. Cita con el Más Allá. Mi día, o mejor dicho, mi noche, iniciaba a las 11 y terminaba a las 8 de la mañana. Caminaba por los pasillos con vista al patio posterior del quinto piso. Saqué mi celular y vi la hora. Era la medianoche. Así es, era medianoche. Me detuve un momento y divisé hacia el patio posterior por una de las ventanas. No tenía prisa, así que decidí jugar un poco. Adivina cuántos son. Ese era el nombre del juego que mis compañeras me enseñaron cuando era una novata. Pensé en un número. Hoy digo que serán 35, dos de ellos sin extremidades por puntos extra. Una vez que tenía la cantidad en mente, miré hacia el patio y procedí a contarlos. 29, 30, 31. Eran todos. Híjole, pensé en mis adentros. Perdí. Dejé de mirar y continué caminando. Sin embargo, al fondo del pasillo, atisbé a una pequeña niña que estaba sola bajo una lámpara fluorescente que permitía verla claramente. Usaba una blusa de manga corta, pantalones de mezclilla y no traía zapatos. Toda su vestimenta estaba mojada. Semblaba como si estuviera a menos 10 grados. Me acerqué a ella. Nunca había visto a un niño perdido en el hospital. Con frecuencia, eran adultos y ancianos. Hola, bonita, le dije en tono muy amable. ¿Estás perdida? Yo puedo ayudarte. No paraba de temblar. Su rostro era un manto blanco y sus ojos unas cuencas oscuras. Quiero a mi mami. Quiero a mi mami, me dijo temblando. ¿Dónde está mi mami? Estábamos en el auto, ella conducía y luego, y luego, sin duda está perdida. ¿Pero por qué quería a su madre? Era, era nueva información. ¿Segura que no quieres ir con tu, con tu cuerpo? Pregunté. ¿Mi cuerpo? Pero, yo soy mi cuerpo. ¿Acaso no me ves? Quiero a mi mamá. Por favor, llévame con mi mamá. Y comenzó a llorar. Sus lágrimas eran negras como agua sucia llena de tierra. Su llanto hizo titilar varias lámparas. Los cristales de la ventana vibraron como si estuvieran a punto de romperse. Por un momento creí que todos se darían cuenta de ese escándalo, pero lo recordé. Vale, hermosa, te llevaré con tu madre. Sé exactamente dónde está. me arrodillé y coloqué una mano en su hombro. Solo tienes que seguirme. Está bien, respondió calmándose. La niña me siguió, cada paso que daba, dejaba una huella de agua en el suelo. Caminamos por los pasillos, usamos el elevador hasta llegar a la planta baja. Saludé a los doctores, colegas y enfermeras de turno con toda naturalidad. Salimos por la puerta exterior para llegar al patio posterior. Cuando la niña salió, su cuerpo adquirió un tono blanco y comenzó a descomponerse en miles de partículas que ascendían hacia el firmamento. Se asustó mucho y su mirada se llenó de angustia. No, ¿qué me está pasando? me preguntó. Ayúdame, dijo acercándose a mí entre lágrimas. Mi mamá, ¿dónde está? ¿dónde estás? Me quedé mirándola sin expresión. Lloró y lloró mientras se descomponía y desaparecía de la realidad. Mami, fue lo último que dijo, además de soltar una última lágrima que se convirtió en partículas doradas que ascendieron al firmamento. Perdóname, niña, le dije cuando se fue. En ese momento la puerta posterior se abrió que era José llevando dos cuerpos a la morgue en una camilla amortoria. ¿Qué tenemos hoy? le pregunté por costumbre. Una madre y su hija contestó. Le pedí dejarme ver los cuerpos para confirmar mi teoría y así fue. Era la niña que acababa de ascender y la mujer seguro era su madre. José continuó con su trabajo y yo con el mío. Antes de volver a entrar saqué mi celular abrí la app de notas tenía una lista de cosas importantes. 29 las almas solo desean una cosa estar con su cuerpo. 30 las almas de los niños solo desean a sus padres. sí era un día de trabajo pero empezaré por el inicio. gracias a toda la gente que sigue con nosotros aquí en cita con el más allá un gran saludo para todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros en este gran programa les mandamos un gran saludo a toda la gente que nos está escuchando estamos a través de la caliente 97.7 desde San Luis Potosí espero que pues bueno toda la gente esté con nosotros escuchándonos y les recuerdo muchachos que pues bueno ahorita Chuy Hernández a las 11 de la noche continúa con la segunda hora a través de la caliente y también en su fanpage de Facebook que es la hora de los fantasmas y también te pido por favor que ahorita bueno ahorita nos lo estamos transmitiendo en vivo por el YouTube pero más tarde lo haremos espero que toda la gente que ahorita tiene su celular en la mano o está en su computadora se vaya a mi canal es Rubén Flores la voz del más allá ahí ustedes pueden suscribirse a mi canal y y pues bueno eso nos nos ayudaría bastante bastante y también para que ustedes puedan puedan ver los 246 programas que ya tenemos en existencia para todos ustedes de cita con el más allá gracias de verdad a toda la gente que se está desvelando con nosotros en esta gran noche de cita con el más allá hoy martes martes recuerden que el día de cita con el más allá cambió espero que les agrade y pues bueno espero que también estén visitando nuestras diferentes páginas que tenemos para todos ustedes la hora de los fantasmas esto es en YouTube perdón esto es en Facebook y mi canal de YouTube que es Rubén Flores la voz del más allá ustedes lo pueden visitar con todo el gusto del mundo vamos a estar este chequeando todo lo que nos manden para poderlo narrar este a continuación en diferentes programas que tenemos para todos ustedes en estas noches de cita con el más allá a través de la caliente 97.7 saludamos a toda la gente que nos está escuchando diferentes colonias de San Luis Potosí en los diferentes municipios también por cierto quiero mandar un saludo bien especial este para la gente que tuve la oportunidad de saludar la semana pasada allá en Agualulco San Luis Potosí a esta familia que me invitó a un festejo les mandamos un un gran saludo de verdad muchas gracias para todos ustedes y también saludos bien especiales para para una persona que por cierto conocí ahí que es amigo de fue amigo de mi papá y compañero le mando un gran saludo y un abrazo muchas gracias espero pronto coincidir con usted me dio mucho gusto conocerlo le mando un gran saludo a usted y a toda su familia y bueno continuamos con más a través de la caliente 97.7 aquí en cita con el más allá muchas gracias a todos ustedes que bueno que nos siguen acompañando a lo largo de esta noche y a lo largo de este gran programa son las 10 ya con 38 minutos vamos a un pequeño corte comercial muchachos y ahorita regresamos no le vaya a cambiar es la caliente 97.7 regresamos con más el fuego está en la caliente 97.7 ¿tú qué quieres para México? quiero lo mejor para México más oportunidades que podamos jugar y sentirnos seguros más empleo y bien pagado necesitamos de ustedes para que a México le vaya muy bien ¿ya tienes tu INE? a tus familiares y a tus amistades que viven en el extranjero recuerda que tramiten su INE y se registren para votar tienen hasta el 20 de febrero en las próximas elecciones es importante que su voz sea escuchada mi INE es mi voz en México INE por la paz por la libertad por nuestro país cambiemos el rumbo Aguascalientes prioriza la seguridad su policía es hoy una de las 5 mejor evaluadas de México Chihuahua es líder exportador y regresaron las estancias infantiles Guanajuato tiene uno de los mejores sistemas de salud a nivel nacional Querétaro es el segundo estado más competitivo del país Yucatán es de los primeros estados con mayor tasa de empleo todos tienen algo en común todos están gobernados por acción nacional cambiemos el rumbo Habla Claudia Sheinbaum cuando llegué a la jefatura de gobierno estábamos en el peor momento de inseguridad en la ciudad de México en 4 años disminuimos en más de la mitad los delitos de alto impacto homicidio robo en transporte público y robo de vehículos entre otros lo logramos con una estrategia atención a las causas más y mejor policía inteligencia y investigación y coordinación con la guardia nacional seguimos avanzando con ciencia honestidad resultados y amor al pueblo Claudia Sheinbaum presidenta precandidata única de Morena mensaje dirigido a militantes y invitantes y consejo nacional de Morena compadre atención 6763 este es un mensaje para los traileros reyes del camino en Gasomax tus kilómetros si cuentan soy el Johnny tu amigo el trailero para rodarte que al visitar Gasomax tiene chance de ganarte uno de los kits reyes del camino que tienen maleta de viaje termo y un trailer bien chido ay papá jala toda tu banda y visita las estaciones de servicio Gasomax carga diésel y registra tus tickets al whatsapp 4444295008 para que seas el rey más fregón del camino 7351 de su compadre el Johnny 97.7 es la caliente la que te prende ya estamos de regreso muchachos a través de la caliente 97.7 muchas gracias a toda la gente que sigue aquí en sintonía con nosotros en esta gran noche estamos muy contentos de saludarlos recuerden que ahora cita con el más allá a través de la caliente es los martes para que toda la gente bueno vaya pasando el chisme de que ya los martes a las 10 de la noche cita con el más allá esperamos contar con la presencia de todos ustedes como lo hemos hecho vaya desde 2008 que estamos con ustedes creo que ustedes han venido más veces que nosotros al programa pero bueno saludos para toda la gente que en este momento está en sintonía gracias a los amigos taxistas a los amigos transportistas a toda la gente que trabaja en el turno de noche que amablemente nos deja entrar a su coche a su camión a su lugar de trabajo en una fábrica allá toda la gente de la zona industrial les mandamos un gran saludo muchas gracias por estar con nosotros en esta noche de cita con el más allá y pues bueno vamos a continuar con más de este programa muchachos espero que les estén gustando las historias que les estamos narrando recuerden que si ustedes tienen alguna historia que contarnos pues bueno nos la pueden hacer llegar por medio de inbox puede usted mandarla a mi fanpage de facebook por medio de inbox que es rubenflores97.7 ahí ustedes me pueden mandar las historias que ustedes deseen eso estaría increíble de verdad increíble estaría muy muy padre que nos hagan el gran favor saludos perdóname a mi buen amigo Benito que conocí ahí en Agualulco le mando un gran abrazo Benito a usted a su familia gracias de verdad por las anécdotas que me contó de mi padre le mando un gran saludo y un abrazo bien fuerte espero pronto coincidir con usted para seguir platicando y pues bueno también tiene historias muy muy buenas que narrarnos para cita con el más allá muchas gracias a toda la gente ahí de Agualulco San Luis Potosí les mandamos en Cerrito de Rojas estábamos por cierto ahí en Cerrito de Rojas estábamos trabajando un gran saludo a toda la gente de aquel lado al buen Nacho Guerrero a mi compadre Homero también le mando un saludo a Dalberto también le mandamos un gran saludo gracias de verdad por la confianza que siempre nos han tenido y pues bueno vamos a continuar con más nos vamos con la siguiente historia que tenemos para todos ustedes así que estamos en cita con el más allá no le cambies el cementerio uno de mis lugares favoritos paraíso de gusanos putrefactos así es que danzan en una típica armonía al son de mis deseos necrópolis divina en donde el silencio acaricia mis oídos y me cuenta a los oscuros secretos que hay enterrados en ese lugar no recuerdo desde que edad desarrollé la inusual fascinación de adentrarme en estos terrenos y hablar con los sarcófagos pero resultaba algo nostálgico como si una parte de mi fuera afín a estos menesteres a estos impulsos insanos de acudir al llamado de las ánimas escuchaba sus voces con claridad mientras me acostaba sobre las tapaderas de las tumbas al principio eran solo lamentaciones almas negadas a fundirse en el azufre y el fuego me contaban historias de vidas desdichadas y llenas de arrepentimiento hasta que encontré una lápida desconocida sin nombre de la cual no salía ningún sonido como si su mera existencia representara el más vivaz de los presentimientos de malos augurios me acerqué a ella y la inspeccioné con sumo cuidado miré con la mayor atención que pude cada detalle del sepulcro bajos relebres en un idioma que nunca antes se había visto dos alas talladas en la tapadera de forma de murciélagos y en medio de ellas una columna de ojos verticalmente alineados era genuinamente antigua imagino que de unos 200 años o más quizás este sea el primer cuerpo enterrado en el edén de péretros de esta ciudad decidí subir en él e intenté escuchar algo todas las voces se cayeron repentinamente el viento sacudió los árboles muertos de pinos que cubren el campo santo y por un momento el mundo y todo lo que habita en él quedó sumergido en el más sepulcral de los silencios cerré mis ojos y sentí algo encimarse por mis piernas pero no me provocó ningún sobresalto mi mente se sumergía más y más en la oscuridad en la que estaba algo sombrío me aguardaba algo que estaba a punto de despertar una aura verdosa empezó a escurrirse por debajo de la tapa del sepulcro parecía estar viva por la forma la forma en que se desplazaba parecían tentáculos eh lánguidos y flexibles que amenazaban con atraparme algo se movió en el interior de la tumba haciendo que abriera mis ojos los tentáculos me rodearon repentinamente alzaron mi cuerpo hacia la luz de la menguante luna y me suspendieron por un breve instante hasta que la tumba se abrió arrastrándome poco a poco hasta su interior recordándome que las ánimas no deberían salir de sus descansos a contar ni a escuchar otra historia así que esa cosa de repente me soltó gritó muy fuerte en mi cara y me dijo lárgate de aquí no tienes por qué estar aquí me aventó como si fuera un trapo y salí corriendo desde ese día no he regresado a esos lugares a checar cosas que no me interesan que no debo de entrometerme en esas almas perdidas que no tienen descanso gracias a toda la gente que sigue aquí en sintonía con nosotros en cita con el más allá a través de la caliente 97.7 saludos bien especiales a mi buen amigo Luis Salazar que nos está escuchando muchas gracias a mi buen amigo Coyote también le mando un gran saludo muchas gracias por estar con nosotros en esta gran noche a mi buen amigo Luis de Papás Tobis y también Amale que seguramente nos está escuchando muchas gracias por estar con nosotros en esta gran noche de cita con el más allá a través de la caliente 97.7 la número uno en San Luis Potosí de verdad muchas gracias a toda la gente que está con nosotros en esta gran noche pues bueno les sigo recordando y les pedimos el gran favor muchachos de que sigan visitando nuestras páginas de Facebook recuerde que Chuy Hernández está como la hora de los fantasmas esa es una fanpage para que nos ayude regalándonos un like y también pues bueno tengo un Facebook que también está a la orden de todos ustedes ahí nos pueden mandar sus historias por inbox es Rubén Flores 97.7 pero los programas están en mi canal de YouTube que es Rubén Flores la voz del más allá ojalá que toda la gente que nos está escuchando se pueda suscribir a mi canal si lo puede hacer en este momento por favor ahí tenemos 246 programas de cita con el más allá y más tarde les vamos a subir el programa del día de hoy para que lo puedan checar pero mientras tanto ahorita que que no estamos por YouTube ojalá que puedan agarrar su celular o su computadora y que nos hagan el gran favor de suscribirse a mi canal Rubén Flores la voz del más allá vamos con la última historia de esta hora muchachos en esta gran noche y pues bueno este es un caso más que una historia es un caso que sucedió este en el año de 1999 vamos a leerla espero que la escuchen y espero que les agrade el hombre que visitó el infierno también conocido como el hombre que escapó del infierno Clayford Hoyt es un ciudadano estadounidense que en la mañana del 5 de diciembre de 1999 exactamente hace 25 años en Maryland sufrió un accidente automovilístico en la carretera Maple Grove el choque fue desastroso Clifford se salvó de milagro su fuerza de voluntad hizo que moviera su cuerpo herido a la carretera donde colapsaría y caería en coma minutos más tarde para su suerte un camión pasó por el lugar encontrando el horrible escenario de inmediato llamó el 911 y en el hospital se descubrió que Clifford no solo había entrado a un cuadro de coma sino que también tenía fracturas hemorragias internas hematomas y varias cosas más su recuperación fue muy muy lenta pero lo que los doctores no se imaginaban era que el hombre no solo luchaba por aquellas desgracias físicas que le habían dejado el accidente sino que algo más ocurría en su interior una noche según cuentan los enfermeros se empezaron a escuchar gritos de desesperación de un hombre en el hospital acompañado de golpes a la pared y sonidos angustiantes cuando entraron en la habitación de Clifford encontraron al hombre completamente asustado y desquiciado por un momento pensaron que hasta los ojos se le iban a salir por lo que tuvieron que agarrarlo entre varias personas que estaban ahí para aplicarle un calmante entre los llantos el hombre explicaba que había estado en el infierno durante todo este tiempo las torturas que experimentó en aquel lugar eran inimaginables contó que en dicho lugar habían brazos que lo perseguían todo olía sufre y apodrido y que estaba lleno de fuego y de lamentos su discurso era tan coherente tan creíble que era muy poco probable que todo lo que dijo que vivió haya sido solo una alucinación provocada por los medicamentos Clifford se recuperó después de muchos días y a pesar de que le dijeron que necesitaba consejería psicológica él la rechazó semanas después tras haber regresado a su departamento alquilado los vecinos se quejaron con el dueño del edificio ya que Clifford tocaba música a muy altas horas de la noche el señor tras los quejas se dirigió hacia el departamento de Clifford y tras no recibir ninguna respuesta hasta sus insistentes golpes a la puerta decidió entrar con su llave maestra tal vez no me escucha debido al volumen de la música pensó jamás imaginó lo que encontraría en el lugar Clifford se encontraba en el piso abrazando un enorme bloque de hielo la sala parecía una pocilga estaba lleno de excremento el propietario tomó fotografías del lugar para entregarle a la policía Clifford decía que era consciente de todo lo que estaba haciendo la música la tocaba para que los demonios del infierno no se lo llevaran otra vez solo así los podía mantener alejados el bloque de hielo era porque no soportaba el calor que hacía en aquel lugar luego de eso su familia se vio obligada a internarlo en un centro psiquiátrico de Maryland los médicos aseguran que su comportamiento se debe al daño cerebral que sufrió en el accidente pero Clifford al día de hoy está convencido de que los demonios aún lo persiguen Clifford Hoyt fue analizado por otros dos terapeutas en diferentes momentos en la tarde y entrada la noche y si bien el primer psiquiatra afirmó haber visto un poco de seriedad en sus ojos los otros dos llegaron a la conclusión de que tenía daño cerebral provocado por el accidente automovilístico y por consecuencia se se aclaraba a un poco su psique por eso mismo la junta médica determinó que lo enviarían a la institución mental más cercana en Maryland y eso fue lo que sucedió aún así el primer profesional médico dijo que cuando entró y tocó a Clifford sintió como un cuchillo se le hubiese clavado en el estómago antes de su traslado hice varias pasadas por su habitación no se le permitió ninguna visita pero me quedé allí escuchando en la habitación contigua y entonces en la noche lo oí se oyó una risa una mezcla entre una carcajada y un gruñido que ningún hombre en esta tierra podría replicar pero cuando abrí la puerta Clifford se encontraba solo todavía aferrándose a otra barra de hielo que le habían dado por eso aún cuando firmé su traslado no creo que Clifford Hoyt haya estado mintiendo tal vez lo que sí tenía era una verdadera posesión y que él Clifford Hoyt el 5 de diciembre de 1999 a partir de ese día y hasta que despertó estuvo en el infierno gracias a toda la gente por su amable compañía muchachos ya nos vamos a despedir gracias de verdad a toda la gente que estuvo con nosotros en esta gran noche de cita con el más allá les mandamos un gran saludo y les volvemos a a pedir a toda la gente pues que bueno este si ustedes pueden ahorita conectarse con Chuy Hernández a través de la caliente 97.7 y por la fanpage de facebook la hora de los fantasmas estaría genial y también muchachos les pido de favor que se suscriban a mi canal de youtube Rubén Flores la voz del más allá eso estaría excelente ojalá lo puedan hacer y más tardecita les vamos a subir el programa gracias a todos ustedes gracias a Gasomax por el patrocinio que tienen con nosotros les mandamos un gran saludo muchas gracias mi nombre es Rubén Flores se quedan con mi gran amigo y compañero Chuy Hernández con la segunda hora de cita con el más allá a través de la caliente 97.7 y por el facebook la hora de los fantasmas gracias que pases una excelente noche hasta la próxima gracias